Continuidad de su línea habitual de mentira, especialmente desde que estamos viendo todo lo del tema de esta pandemia. Pero claro, que ya Fernando Simón te desautorice ya es bochornoso. Es decir, cuando tú vas a África, a Senegal, y lo que te sale en África es hablar de la Comunidad de Madrid, casualmente, en precampaña electoral, tratando de convertir, como está convirtiendo, o tratando de convertir la izquierda a Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid en el pim pam pum, sencillamente, porque las cosas en esta comunidad van mejor que en otras zonas de España, y que llegue, como digo, tu director de temas sanitarios y te desacredite de ese modo, en fin, me parece que es bochornoso, me parece que es absolutamente bochornoso, porque está claro que uno de los dos miente, o miente Alfonso Simón, perdón, Fernando Simón, o miente el presidente del gobierno. Lo que no puede ser es que las dos cosas, siendo contradictorias, sean las dos verdad, es imposible, con lo cual uno de los dos miente. Yo tengo claro quién, y lamentablemente, como digo, es el presidente del gobierno. Entonces, bueno, pues es una estrategia más de echar leña al fuego, de aprovechar cualquier resquicio, lo cual, al final, a mí me plantea decir, bueno, en manos de quién estamos, ¿no? Es decir, no todo vale por el poder, y no todo vale por el voto, y no todo vale para denigrar al oponente político. Debería haber unos mínimos éticos, de por lo menos decir la verdad. Y sería, sé que lo voy a decir, a algunos les parece una ingenuidad, pero sería un acto de nobleza, de cortesía, que un político de un partido dijera, de otro político de otro partido, decir, oye, pues esto que está haciendo Fulanito está bien, y como nos interesa el bien común, habrá que tomar nota de lo que hace este.